Música Dios, como sea, recibí el arma a mi primo. Música Se va a correr la última carrera del año. Le van a hacer un homenaje al Jesús. ¿Y quién va a manejar el auto de Jesús? ¿Vos? El Abel, si se anima. Esa es la malla de Jesús, ¿no? Sí. Por suerte no se parecen en nada ustedes dos. ¿No? A ver. No. ¿Listo? Ya. Primera. Segunda. Curva a la derecha. Curva a la izquierda. Tercera. Curva grande a la derecha. ¿Nunca lo fuiste a ver a tu primo? No, pero me hubiese gustado. Decían que era lo mejor la provincia. ¿A qué le tenés miedo? Tengo miedo a... A no tener miedo es una locura. No. ¡Sí! No. 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 Gracias por ver el video.